Javier Duarte está acusado por siete delitos de los cuales dos son del fuero federal. Uno, delincuencia organizada, el segundo, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cinco delitos o las acusaciones restantes del fuero común son abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia, y coalición. Gracias por ver el video.